Virgencita Milagrosa De muy lejos vengo a verte a pedirte protección Virgencita Milagrosa, patrona de mi nación Te entrego toda mi vida, te entrego mi corazón Virgen del Socavón, patrona de mi nación Y si lejos de ti yo me encuentro otra vez No dejes que yo me muera sin volverte a ver No dejes que yo me muera sin volverte a ver No dejes que yo me muera sin volverte a ver No dejes que yo me muera sin volverte a ver